Productos que pensé que se venderían y no fue así. Los delineadores de Hello Kitty. Dicen que parecen ranas. Ahora ya no puedo verlos igual. Las sombras de Sail Moon. Dicen que están muy chiquitas y le recuerdan a su ex. Las gomitas de borrar. Dicen que se las van a querer comer. Las carteras de Kuromi. Dicen que les gusta más Maimela de su patrona.